Campeón con los Tigres y campeón con las Águilas, eso es un privilegio en esta pelota. Muy feliz, muy contento, muy feliz, muy contento, bendecido por Dios, por darme la oportunidad de estar en este equipo y marcar esta nueva era ya de 9, 10 años sin ganar que tenía este equipo y yo ser parte de este colectivo y esta gran familia para mí es un orgullo, de verdad que muy agradecido con Dios, después de venir de esta operación Tomillón, no me esperé a este resultado. Estoy escribiendo algo por ahí y dice, tú sabes, muchas cositas y una de las cosas que siempre me viene a la mente es cuando yo digo, a veces no me creo lo bueno que me está pasando, peguíscame, estoy despierto, no estoy soñando. ¿Vuelve con la seguida? Seguro, si Dios quiere, mientras que esté señor Manny Alta de Garoboy, que son la gente, tú sabes, la gente mía, la gente que confía en mí, yo siempre voy a dar el paso positivo hacia ellos. Gracias.